¡Hola, pauletes! Arranca junio y vamos a hacer la portada del Ballet Journal de junio. Saben que estos ballets son míos con mis ilustraciones y quedaron muy bellos. Y les subí un video entero mostrándoles bien todo el proceso y contándoles más, así que se los dejo en el comentario fijado, pero vayan a verlo. Pero acá les dejo un mini resumen. Si quieren hacerlo igual que yo, vayan a ver el video. ¿Qué les opina? ¿Les gusta?